saludos bienvenido una vez más a su canal de noticias dominicanas si eres nuevo te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones y así te mantienes bien informado de lo que está pasando en república dominicana y el mundo no llega hasta nuestra redacción hombre le quita la vida a su sobrino de un disparo en la cabeza por disputa de terrenos oiga bien mi gente en la comunidad chihuahua ubicada en el municipio de san francisco de macorís se produjo un trágico incidente en el cual un hombre le quitó la vida a su sobrino de un disparo en la cabeza tras un supuesto conflicto relacionado con terrenos la persona fallecida fue identificada como otro josé muñoz duarte de 21 años de edad quien lamentablemente perdió la vida en el lugar de los hechos el autor del crimen es conocido en la localidad como freddy y tras cometer el acto emprendió la huida encontrándose actualmente prófugo de la justicia el cuerpo sin vida de la víctima ha sido trasladado a la morgue del hospital regional universitario san vicente de paul donde se realiza la autopsia correspondiente como parte de las investigaciones en curso qué opina usted sobre este incidente déjenmelo saber en la caja de comentarios porque su opinión cuenta no olvide suscribirse y activar la campanita de notificaciones y así se mantiene informado de lo que está pasando en república dominicana y el mundo dios nos bendiga será hasta un próximo vídeo